¿Qué onda chavos? Este es su programa Piensa Joven. ¡Comenzamos! Tú puedes avanzar, mejor abre los ojos porque piensas joven, ya ves pesar. ¿Qué onda? Ya estamos en una división más de Piensa Joven y pues aquí con los conductores Fernando Magro y Silvia Arbañanos. Silvia, presenta a tus invitados, por favor. Bueno, yo les voy a presentar a Namik, que es mi invitado. Bueno, y aquí de este lado tengo a Manuel y a Eduardo. Y como ya pudieron ver, el tema de hoy es la sexualidad y pues vamos a empezar con la pregunta base, ¿no? ¿Ah, el tema de la sexualidad? Sí. Ah, pues pregúnteme, yo les explico. ¿Qué quieren saber? Manuel, para ti, ¿qué es la sexualidad? Mira, para mí es la capacidad de establecer relaciones interpersonales entre individuos, ya sean hombres y mujeres o hombres y hombres o mujeres y mujeres, ¿no? No tiene que haber una... Una compatibilidad de género, o sea, puede ser diferente género, o mismo. ¿Namik? ¿Tú qué opinas acerca de la sexualidad? Pues yo opino acerca de la sexualidad y más que nada se basa en un conjunto de valores, tu moral y, bueno, enfoca algunas características que sería el erotismo, el fenotipo y genotipo. ¿Tú, Eduardo, qué opinas? ¿Para ti qué es la sexualidad? Para mí la sexualidad abarca muchos temas, como el tema físico, psicológico, hormonal, social, cultural de un cuerpo humano y las relaciones interpersonales que también vienen siendo las emociones de una pareja, ¿no? Entonces, prácticamente, la sexualidad es la interacción que nosotros tenemos con el mismo género o el diferente género. Esa es una duda que surgió en el salón. Exacto, mira, fíjate, yo pienso que también la sexualidad no siempre está enfocada solo al acto, ¿no? Sino es todo lo que conlleva a él convivir, encariñarse, hacerse amigos, enamorarse, todo lo que conlleva para poder lograr un acto o desarrollar su sexualidad, ¿no? ¿Tú qué piensas, Silvia? Sí, yo igual pienso, estoy de acuerdo contigo. Sí, es que, ¿qué argumentas tan? ¿Qué fluyente? ¿Qué mereces hablar quién es? No, es que lo que pasa es que yo siento que en esta ocasión yo no puedo decir nada más. Ah, ok, me parece bien. Bueno, ahorita aquí con Manuel eso. Namik, ¿tú qué piensas? ¿La sexualidad se puede dar entre hombres y hombres, mujeres y mujeres o tiene que ser entre sexo diferente? Pues es que la sexualidad en sí ya la tenemos desde que nacemos. La homosexualidad o tendencias o preferencias que tienes a temprana edad, pues yo digo que... No, no, no. ¿Cómo fue? ¿Creen que es bueno que haya relaciones homosexuales para la sociedad de menos de 18 años, o sea, menores de edad? Yo no creo que sea bueno. ¿Por qué? No estoy de acuerdo en que un menor de edad tenga la conciencia, o sea, muchas veces los menores de edad no pensamos bien lo que hacemos. No estoy de acuerdo en que un menor de edad, o sea, antes de los 18 años pueda decir, no, pues es que soy gay, ¿no? O sea, yo creo... Bueno, es mi opinión. O sea, opinión. ¿Qué opinión de los 18 años no debería estar permitida? Mira, tú, como yo, sabemos que tenemos amigos, bueno, o conocidos que son menos de edad y que ya se declaran de esas tendencias, ¿no? Yo digo que es lo que cada quien piensa y cómo se sientan más que nada, ¿no? Consigo mismo. Si llegan a cambiar o no de opinión, pues es algo que va a influir en su vida. Y la verdad, no creo que nosotros, como personas externas a ellos, pues nos tengamos que ver tan involucrados en sus decisiones, ¿no? Es más que nada que ellos, si están conscientes, bueno, adelante. Nadie les puede decir nada, ¿no? Sí, yo creo que tanto el Instituto Luis Armiento como en las escuelas que varios hemos estado nos proporcionan, o los papás a veces nos proporcionan la información necesaria que debemos saber. Y si ya nosotros queremos tener preferencias diferentes y todo, pues ya es responsabilidad de cada quien. ¿O tú, Nami, qué opinas? Bueno, pues yo más que nada diría que debemos apoyar a este tipo de personas. Vas a terminar mal también. Puedes terminar con una enfermedad, con un hijo. Un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque pues lo estás haciendo sin saber lo que estás haciendo. No te has desarrollado bien y pues tienes que aplicar tus valores, ¿no? Ahora, ahora sí que ya respondieron uno, ya respondieron dos, ya respondieron tres y su tiempo se acabó. Gracias por estar con nosotros, chavos, ahorita. Muy buenas respuestas. Y pues vamos a ver esta entrevista de una alumna del cuarto semestre de INLUSA a una licenciada en Ciencias de la Familia. Adelante. Hola chicos, mi nombre es Daniela y nos encontramos en las instalaciones del Instituto Luis Armiento. En esta ocasión hablaremos acerca de sexualidad. Es por eso de su agrado. Hola chicos, nos encontramos con la licenciada en Ciencias de la Familia, Rosa María Echegaray Arteaga, que nos viene a hablar acerca un poco de el sexo, la sexualidad y la genitalidad. Hola Rosy. Bien, empecemos. ¿Qué es el sexo? Hola chicos, estoy muy contenta de estar aquí. Les voy a aclarar básicamente tres conceptos para que ustedes sepan y tengan así como que la idea clara de lo que es, ¿no? El sexo es lo que nos define como hombre o como mujer. Como ustedes saben, tenemos órganos sexuales que nos diferencian entre uno y otro, ¿no? En este caso el pene para los varones y la vagina para las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y genitalidad? Mira, básicamente la sexualidad se divide en tres partes. En el área afectiva, la sexual y la genital. Aquí entra el área de la genitalidad. El área afectiva es la capacidad de ser amados y de amar. Esto no se le puede quitar a ningún ser humano. Ahora, la parte sexual es la forma de ser de las personas, es decir, la masculinidad para los hombres y la feminidad para las mujeres. Y ya el área genital, en este caso la genitalidad, es el área que surge a partir de las dos anteriores, de la afectiva y la sexual. ¿Por qué? Porque es el área donde se da en sí la relación sexual como tal, ¿no? Rosy, antes no se daba que los jóvenes iniciaran una vida sexual a una temprana edad. ¿Por qué tú crees que empieza esto? Primero, un factor importante es que en la época de nuestros padres, ahora sí, se vivía la parte de la religiosidad, ¿no? El hecho de crecer con una idea de llegar virgen al matrimonio o llegar casto al matrimonio, ¿no? Entonces, esto se daba como resultado los matrimonios ya consolidados, ¿no? Porque no solamente era la relación entre familias, sino era el respeto entre las familias. Entonces, actualmente, como sabemos, esta época de la economía, que no es suficiente un solo sueldo en la casa, que en este caso desarrollaba el papel de proveedor el hombre, ahora se necesita de dos, ahora sí que dos fuentes de economía en el hogar. La mujer es cuando sale al trabajo. Entonces, los hijos se quedan ante la exposición de muchos medios de información. Y lamentablemente, en esta etapa, cuando van creciendo, no tienen la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es por ello que toman decisiones ahora sí que basados en la hormona. El ser humano necesita sentirse amado. Entonces, es la búsqueda del otro lo que hace esta relación temprana. También el factor de atención en casa, que es cada día menor, puesto que no están los padres en casa todo el tiempo, ¿no? Y es poco el tiempo que destinan para la comunicación familiar. Las consecuencias más frecuentes de una sexualidad y genitalidad irresponsable son las bajas de autoestima en el área de la sexualidad. Recordemos que es el...